Hola familia Málex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Málex y el día de hoy les tengo historia de una marca y la marca de la que les quiero hablar el día de hoy es de la marca Coach así que si quieren ver de qué se trata y cómo fue que surgió esta hermosa marca por favor quédense a ver el vídeo En un loft de Manhattan, seis artesanos elaboraron a mano una colección de artículos de piel empleando habilidades transmitidas de generación en generación de esta manera fue que en el año de 1941 la marca Coach fue fundada como un taller familiar En el año de 1950 surgió el ya conocido logo de Coach, el carruaje con los caballos y nueve años después Coach definió cómo quedaría El logo de Coach es probablemente uno de los más memorables en la industria de la marroquinería Fue diseñado por Bonnie Cashin, una legendaria artista y diseñadora de moda estadounidense que también ha creado varias propuestas de bolsos influyentes para la empresa El logo del caballo y carruaje clásico es un símbolo de lujo, elegancia, condición social y dignidad real Su referencia más directa es The Carriage House el edificio donde se encontraba la empresa que inicialmente fue construido para guardar los carruajes de los caballos El color negro de Coach representa el prestigio, la fuerza y el refinamiento de la marca La fuente tipográfica fue específicamente diseñada para la empresa En la década de los 70's se dio uno de los cambios más dramáticos de la marca Fue una época muy importante en cuestión de branding Se introdujo la etiqueta colgante y el sello interno que garantiza la calidad de la piel y los materiales en cada bolso Coach es una firma estadounidense líder en accesorios modernos de lujo Su oferta de productos incluye regalos y accesorios elegantes para mujeres y hombres Entre ellos, bolsos de mano, bolsos para hombres, pequeños artículos de cuero para hombre y mujer Calzado, prendas de abrigo, relojes, accesorios para viajes y fines de semana Bufandas, gafas de sol, fragancias, joyería y accesorios relacionados Coach hasta la fecha sigue manteniendo los más altos estándares de materiales y mano de obra De ahí que los consumidores más exigentes pronto empezaron a buscar la calidad y naturaleza única de la artesanía de Coach La marca Coach sigue comprometida con respetar cuidadosamente los principios de calidad e integridad que definen a la empresa Esto lo atribuyen a la exclusiva combinación de su diseño y original carácter americano A su herencia de tejidos hechos a medida y marroquinería de gran calidad A la excelente durabilidad y calidad de sus productos Así como a su compromiso con el servicio al cliente La estrategia de distribución de Coach es multicanal Para la fecha de julio de 2013 había más de 500 tiendas en América del Norte Más de 400 ubicaciones de operación directa en Asia y 20 en Europa Coach también opera sitios web de comercio electrónico en Estados Unidos, Canadá, Japón y China Con sitios web informativos en más de 20 países También ha desarrollado una sólida presencia global a través de boutiques ubicadas en grandes almacenes seleccionados Y comercios especializados en América del Norte Y a través de tiendas de distribuidores que funcionan en Asia, América Latina, Oriente Medio, Australia y Europa La sede corporativa de Coach continúa en la calle 34 En el centro de Manhattan en donde anteriormente se encontraban los lofts de su fábrica Los bolsos Coach son hechos a mano De los mejores cueros americanos y europeos y textiles Y continúa innovando cada temporada saliendo nuevos colores, estilos y diseños Y pues bueno familia Malex hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado La verdad es que a mí la marca de Coach me ha gustado desde hace muchos años Se me hace una excelente marca Al igual que muchas otras como Louis Vuitton, Chanel Que son marcas que trabajan tan bien sus productos Que de verdad son bolsas, carteras, etc. Cosas que te duran, si las cuidas les das el cuidado necesario De verdad les dura toda la vida Así que yo sí les recomiendo mucho esta marca Sí es cara pero no es tan cara como por ejemplo Chanel o Louis Vuitton Y siento que es una marca que es hermosísima Así que para mí vale mucho la pena, me fascina Ya pronto les estaré haciendo también mi colección de bolsas de Coach Y pues ya no los aburro más Espero que les haya gustado este video Ya saben si les gustó por favor regálenme un dedito arriba Si no se han suscrito al canal Por favor suscríbanse Y recuerden picarle a la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones De cuando nosotros subamos video Y pues nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video Se me cuidan mucho familia Malex Recuerden que los quiero mucho Y nos estamos viendo pronto Bye Chau